Hola a todos, la canción que les presento a continuación es un bolero, es un clásico de los boleros es una composición de José Dolores Quiñones, un compositor cubano y es una canción que maneja la metáfora de los aretes de la luna imagínense ustedes que privilegio tan grande sería poder tener los aretes de la luna guardados para esa persona que tanto amamos y tanto queremos para hacerle un collar wow, increíble ¿no? así que lo dejo entonces con esta hermosa canción, hermoso bolero, los aretes de la luna con mucho gusto, gracias cuando caminaba junto al inmenso mar privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar los guardo en un cofre dorado son mi única fortuna y te los voy a dar los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar los aretes que le faltan a la luna guardado son mi única fortuna y te los voy a dar los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar los hallé mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar privilegio privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar los guardo en un cofre dorado son mi única fortuna y te los voy a dar los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar